Este, yo soy Charlie y tengo un canal de YouTube, este, yo soy un chapo que hace videos por internet porque me gusta ver los videos que hacen los demás chapos en Facebook y además me gusta todo YouTube porque mi amigo SP me grabó un día en mi casa y desde ahí ya me empezó a gustar YouTube, no solo tengo este canal, yo además tengo otro trabajo y que son dormidores y además de mi tarjeta libre este, voy al gimnasio, voy con hemata y espino, salgo a comer este, juego FIFA y además tengo otro programa de PCN que es los martes y de canales de YouTube me contrataron los de PCN para hacer, primero colaboré con todo chapas, luego ya fue mi propio canal que se transmite en vivo en Facebook sobre política, este, invito a personalizarse, algo de fútbol, de deportistas, algo de corredores, algo de toreros, este, y, y, este, este, invito, invito a la que te suscribí para echarle IMT y, este, y me ayudan a editar y a grabar mi amigo �도, yo, FERGARO PIZZA Gracias por ver el video.